¡Suscríbete al canal! Los observadores están muy atentamente presenciando todas las incidencias del proceso, hemos estado ya trabajando en los últimos días muy cercanamente con las autoridades electorales, con las fuerzas políticas en Colombia y en este momento como acaban de abrir las mesas todavía no tenemos un reporte de nuestros observadores, lo tendremos pronto. Ahora, en este momento, lo más importante es simplemente llamar a la gente a que salga a votar, a que salga a votar con tranquilidad y que ojalá las tasas de participación electoral que han sido históricamente bajas en Colombia suban mucho el día de hoy. ¿Cuál ha sido precisamente ese trabajo de estos últimos días que ustedes han realizado acá en Colombia? Contémosle un poquito a los televidentes. Mire, diferentes cosas. Lo más importante es que aparte de los observadores que tenemos desplegados por el territorio, tenemos un equipo técnico muy sólido que ha estado trabajando literalmente en la cocina de la registraduría, analizando aspectos como esto que se ha discutido tanto en los últimos días, la tecnología electoral que rodea el proceso, la organización electoral, los mecanismos para resolver disputas electorales y el financiamiento de campañas. Entonces, con base en ese trabajo técnico que se ha hecho, más la información que hoy van a recabar nuestros observadores electorales, nosotros vamos a producir una serie de informes, el primero de los cuales va a ser divulgado muy pronto después de las elecciones. Se ha hablado mucho durante los últimos días precisamente sobre posibles fraudes electorales durante esta jornada. ¿Qué respuesta tienen ustedes o qué han encontrado ustedes frente a este tema? Mire, yo creo que lo más importante es que la gente salga a votar con tranquilidad. Nosotros, como le decía, tenemos una misión desplegada por todo el país, una misión que es robusta y que si nosotros vemos cualquier irregularidad, cualquier hecho anómalo, vamos a ser los primeros en consignarlo, en hacerlo público, en ponerlo en conocimiento de la opinión pública. Yo creo que eso debe servir para darle tranquilidad a la gente, pero no solo eso. Yo creo que hay que recalcar muchísimo que la primera línea de defensa de la integridad del sufragio se produce en las mesas de votación con la presencia de los testigos de los diferentes partidos. En este caso, no un partido, varios partidos han acreditado literalmente decenas de miles de testigos que están en cada mesa. Yo creo que eso es un hecho que debe ser destacado. Esa es la principal garantía de tranquilidad que debe llevar a la gente a salir a votar. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros a esta hora aquí en Cable Noticias. Encantado, estamos a las órdenes. Ahí estaba entonces el parte de tranquilidad del trabajo que adelanta la misión electoral de la OEA durante esta jornada electoral que se vive el día de hoy en Colombia. Es de la Plaza de Bolívar, Paula Andrea Valencia, Cable Noticias.